Amigos, iniciamos con noticias de Venezuela, porque en horas de la noche de este martes, las fuertes lluvias que cayeron sobre el estado Lara, al centro occidente del país, causaron inundaciones en distintos puntos de la región. A esta hora hacemos un contacto en vivo con nuestra compañera Andreina Ramos, para que nos amplíe la información. Buenos días, Andreina, coméntanos cuál es el balance hasta ahora. Hola, Marjorie, muy buenos días. Buenos días, como siempre, es un placer saludarte muy temprano desde Barquisimeto, capital del estado Lara. Son las 7 y 2 minutos, estamos en vivo precisamente para complementar parte de este reporte que tú estás dando en relación a la fuerte lluvia que se registró el día de ayer en horas de la tarde en todo el estado Lara. La tarde, el día de ayer, estuvo bastante calurosa, Marjorie, y a eso de las 6 de la tarde comenzó una tormenta eléctrica en todo el estado Lara. Los 9 municipios del estado registraron fuertes precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica, e incluso en el municipio Torres, en la ciudad de Carora, se reportó caída de granizo en algunas zonas. De acuerdo a los reportes oficiales que maneja la gobernación del estado Lara, son dos los municipios más afectados, en este caso el municipio Iribarren, Barquisimeto, y el municipio Palavecino, porque es allí donde se registraron la mayor cantidad de viviendas anegadas, de calles inundadas. El gobernador Adolfo Pereira informó que alrededor de 25 árboles se cayeron debido a los vientos huracanados. Allí en pantalla están viendo parte de algunas imágenes que el equipo de BPI TV pudo recolectar, e incluso también gracias a la labor de algunos infos ciudadanos se pudieron apreciar cómo algunas calles estaban bastante intransitables en cuanto al colapso del drenaje, que es algo que se denuncia reiterativamente, Marjorie, cada vez que llueve, no solamente en el estado Lara, sino en cualquier estado de Venezuela. Desbordamientos de quebrada, por supuesto que los hubo, sobre todo en el sector La Ruesga, los habitantes estaban bastante desesperados pidiendo la ayuda del Cuerpo de Protección Civil debido a la gran cantidad de agua que llevaba la quebrada. En el municipio Palavecino, la quebrada Tabure también hizo lo propio, se desbordó generando incluso que algunos tubos de agua se rompieran, dejando sin el servicio a gran parte de urbanizaciones privadas que se encuentran en el este de Palavecino. Esto, por supuesto, generó que todo el sistema de riesgo del estado Lara se desplegara a lo largo y ancho para poder cubrir cada una de las contingencias. El último reporte que envió la gobernación del estado Lara, que fue alrededor de las dos y media de la noche, todavía no se habían reportado viviendas ni damnificados. Sin embargo, el gobernador Adolfo Pereira alertó de dos presuntos desaparecidos, dos personas presuntamente desaparecidas arrastradas por las aguas. Sin embargo, no se tiene mayores detalles, Marjorie. Habría que estar muy pendiente de los reportes que conforme pase la mañana puedan dar las autoridades. La alcaldía del municipio Iribarren sí manifestó que en el municipio cuatro parroquias resultaron severamente afectadas precisamente por el desbordamiento de las quebradas. Estas son Concepción, Catedral Santa Rosa y Unión. También en las redes sociales, Marjorie, se viralizaron varios videos. Uno de ellos tiene que ver con lo que fue parte, en la parte inferior de la pantalla del estadio Antonio Herrera Gutiérrez, que los vientos huracanados... Correcto, sí. Parte de lo que fue la pantalla, la parte inferior de la pantalla del estadio Antonio Herrera Gutiérrez se cayó por los vientos huracanados. Otro de los videos también corresponde a la Catedral de Barquisimeto, que siempre sufre inundaciones y ante eso el alcalde Luis Jonas Reyes ordenó de manera inmediata un proyecto para realizar todas las reparaciones correspondientes a la iglesia y también el Hospital Central Universitario, el área de la emergencia, también se inundó y por supuesto el director de salud, doctor Javier Cabrera, también se trasladó hasta esta zona precisamente para evaluar todos los detalles. Mucha actividad eléctrica, Marjorie, lo cual es bastante inusual en Barquisimeto por eso se alertó a la población a que tomara las medidas y sobre todo que estuvieran en sus casas resguardados porque incluso hasta la una de la mañana todavía se registraba lluvia, sobre todo hacia el oeste de la ciudad. Y el municipio Palavecino, que por excelencia siempre sufre inundaciones, también hubo un despliegue importante por parte de la alcaldía del municipio. Muchas casas se inundaron, la mía en particular, Marjorie, también se inundó porque fue mucha la lluvia. Al momento de la lluvia, incluso algunos centros comerciales al este de la ciudad de Barquisimeto se quedaron sin electricidad producto de esta inestabilidad atmosférica. Se presume que el clima amaneció bastante despejado, quizás pueda haber bastante inestabilidad porque incluso el gobernador Adolfo Pereira lo informó en horas de la noche y por supuesto nosotros estaremos muy pendientes para saber entonces cuáles fueron los detalles más a profundidad de estas lluvias. Si tienes alguna pregunta, Marjorie. Sí, Andreina. Gracias por describirnos el balance hasta ahora de manera tan detallada. Nos pone en contexto sobre lo que está ocurriendo en este momento en Lara. Me gustaría saber cómo está tu casa, qué han recomendado las autoridades. En este caso, ayer se viralizó un video donde se veía el desbordamiento de un río que entró a una vivienda. Se tiene un reporte de en qué condiciones están esas familias de zonas afectadas, vulnerables. ¿Cuál es el plan de contingencia que van a activar las autoridades? Y si van a ofrecer una rueda de prensa para el día de hoy, ¿qué se espera? Sí, correcto. En el caso de mi casa, yo estoy en el municipio de Palavecino. Cerca de donde yo vivo está la quebrada Tabure, que se desborda por excelencia. Nosotros no tenemos agua el día de hoy porque el tubo matriz que surte a toda la urbanización se lo llevó el caudal de la quebrada, que hasta ayer en la noche llevaba muchísima agua y tiene mucha fuerza. La alcaldía del municipio Palavecino, en este caso, sí desplegó un plan de contingencia. Informaron que a tempranas horas de la mañana ya estaría llegando una cuadrilla de hidrolara precisamente para solventar ese problema y comenzar a hacer las inspecciones de la quebrada, que es muy extensa. Afecta no solamente la zona donde yo estoy, que es en el este del municipio Palavecino, sino muchas otras zonas. Eso por el lado de Cabudari. Mi casa, pues, se inundó parte de la cocina, la sala, parte de la sala de estar, porque era muchísima el agua que estaba llegando. Afortunadamente, pues, no hubo ninguna pérdida, sino que sí entró muchísima agua. En cuanto a la rueda de prensa, sí, casualmente, pues, la alcaldía del municipio, Iribarren, pautó a las 9 de la mañana. El alcalde Luis Jonás Reyes va a ofrecer todos los detalles en relación a cómo va a ser ahora el despliegue y la atención a las personas, porque, como te comenté al principio, Marjorie, hasta ayer a las 12 y media de la noche no se tenía un conteo oficial de las viviendas y de la cantidad de personas damnificadas. Lo que mencionas es cierto. Hay una familia que quedó atrapada, que estaban tratando de salir. Se veía una reja con muchísima agua. Esto fue en el centro de Barquisimeto, en donde también hubo locales comerciales afectados, cercano a una panadería en el este. Los carros flotaban porque era mucha la cantidad de agua y el sistema de drenajes de Barquisimeto no funciona, porque ya cumplieron su vida útil. Y esto es una denuncia que no solamente los ciudadanos han hecho, Marjorie, sino que también el Colegio de Ingenieros ha pedido que deben reemplazarse las tuberías que ya deben tener más de 50 años y que ya no pueden cumplir con sus funciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Marjorie? Que las personas en el desespero que hay por la gran cantidad de agua que hay en las calles abren las bocas de visita que no están hechas para las aguas fluviales. Entonces, eso lo que hace es colapsar todo el drenaje. Sí hubo mucho sedimento también, Marjorie, hasta la parte de Santa Rosa. Muchos escombros bajaron de los cerros, que eso también ocurre, lo cual impedía el paso. De hecho, ayer a las 10 y media de la noche, la alcaldía del municipio estaba realizando labores de limpieza porque personas se quedaron en Barquisimeto, no podían ir hasta sus casas en el municipio Palavecino y se les dificultaba muchísimo poder transitar porque las vías estaban no solamente con mucha agua, sino con muchísimos escombros, entonces eso representaba un peligro. Esos fueron los planes de contingencia que activó la alcaldía del municipio. Y la gobernación, Marjorie, estaba atendiendo las subestaciones eléctricas porque dos resultaron afectadas y eso generó averías en muchas zonas al oeste de Barquisimeto que se quedaron sin electricidad hasta altas horas de la noche. Sin embargo, pues no hubo más reportes, sino hasta el último a las dos y media de la noche cuando el gobernador informó que el sistema de control de riesgo con protección civil estaba desplegado por todos los nueve municipios y estaban entonces tras la búsqueda de estas dos presuntas personas desaparecidas que hasta los momentos pues no hay mayor información y nosotros estaremos atentos para poder llevarles todos los detalles de estas noticias. Gracias, Andrina, por este completo reporte. Estaremos muy atentos a establecer nuevos contactos contigo para que nos amplíes la información. Una vez que las autoridades emitan esta comunicación a través de la conferencia de prensa, como tú bien lo decías, todavía hay zonas que se mantienen sin el servicio eléctrico y la recomendación para todas las personas es que se mantengan guarnecidas en sus viviendas. No sé si existe algún centro de acopio que hayan improvisado donde le puedan brindar asistencia a las personas que hayan perdido sus enseres, sus viviendas, que no tengan cómo cocinar y cómo hacer su operatividad diaria en vista de las inundaciones, Andrina. Bueno, Marjorie, eso le corresponde a la parte de gestión y control social de la alcaldía del municipio Iribarren. Como te digo, hasta ayer no había mayor información acerca de la cantidad de viviendas y de personas damnificadas. Habrá que esperar entonces cuál es la información que ofrece la alcaldía en conjunto con la gobernación para saber si existe centros de acopio y evidentemente pues ellos tienen que hacer una inspección a las zonas damnificadas que normalmente lo hacen junto con la Fundación del Niño para ofrecer colchones y ayudas sobre todo a todas estas personas que hayan perdido los enseres. Por esa razón, pues nosotros invitamos a toda nuestra audiencia a que no deje de sintonizar las diferentes emisiones que le ofrecemos en BPI TV para poder seguirle llevando todos los detalles acerca de esta fuerte lluvia que cayó la noche del día de ayer en Barquisimeto. Gracias, Andreina. Espero que las aguas bajen y que ustedes reciban la atención necesaria de parte de las autoridades. Buen día. Gracias por este contacto. A ti, Marjorie. Buenos días. Era nuestra compañera Andreina Ramos. Ella reporta en vivo desde el centro occidente de Venezuela, específicamente desde el estado Lara, presentándonos este balance sobre las afectaciones en diferentes zonas del estado producto de las intensas lluvias que ha ocasionado el desbordamiento de algunos ríos. Nosotros pasamos ahora con noticias de estado.